Gracias a ti, para ti, mi embajador Yo sé que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso en el feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que me tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que te quiero más que nada y siempre te carré No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y sé muy bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que me tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que te quiero más que nada y siempre te carré No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y sé muy bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás Oh, 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 oh Oh, 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 oh no Oh, 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 oh Richa andbaren No me digas que te va, no me digas que te va Te conozco y sé muy bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé tan bien que volverás No me digas que te va, no me digas que te va Dejen que en tus palabras no mentiras nada más Y si un día tú te vas, sé tan bien que volverás No, no, no Solo queda decir ¡Que viva el merengue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!